Quiero comentarte algo muy interesante, cerrando ya esta primera parte de Mirada 360, que tiene que ver justamente con esto, que es que el grupo alumni del Programa de Gestión Inmobiliaria, PGI, prepara la conferencia magistral Desafíos 2021 para sus miembros invitados especiales, en este caso, del sector inmobiliario, con la participación del señor Gonzalo Garay y Miguel Pato como conferencistas. ¿Querés saber un poco más respecto a esto? En el siguiente material, justamente, veíamos ya, en este caso, veíamos justamente el flyer, la invitación a esta súper conferencia imperdible. Nosotros vamos cerrando el espacio, agradeciéndote, por supuesto, el tiempo que nos brindaste la atención y nos volvemos a reencontrar el día de mañana, a partir de las 7 de la mañana, con toda la información y análisis. En este año, que fue tan especial, que también es un alto, es una forma de parar, bajarse del caballo y empezar a tomar contacto con la cadena de valor, repensar las cosas, evaluarlas. Ha sido un año con mucho tiempo para planificar y con una predisposición para planificar. Entonces, el evento de hoy es poder, con todos los recaudos, con todas las medidas del protocolo, pero interactuar físicamente para esas ideas que cada uno fue desarrollando, de participar en distintos Zooms y todas estas cosas que hemos tenido que vivir como alternativa durante estos 8 meses, hoy poderlas debatir en forma presencial, y ya te digo, una es con respecto a repensar la ciudad, que es un ejercicio permanente, y la otra es los puntos de vista con respecto a la coyuntura de negocios, ¿no? El contexto no es el mismo, algunas cosas salieron mejor, otras peor, lo que sí, no podemos seguir operando de la misma forma, sin por lo menos revisar, como cuando vas a hacer un viaje en el auto, un viaje largo en el auto. Asunción es una ciudad, pero forma parte de una gran ciudad. Asunción es una municipalidad, pero la ciudad es el gran Asunción, del cual Asunción le da nombre, carácter y centralidad. Pero en realidad es donde viven, no sé, creo que pueden llegar a ser entre 2.700.000 y 3.000.000 de asuncenos. Lo que voy a tocar yo es sobre el formato de los negocios que están proliferando en América Latina, sobre todo porque nos encontramos con una situación que ya pasó en años anteriores, donde hay desarrolladores e inversores de otros países que cruzan la frontera y hacen negocios o intentan hacer negocios en otros países. En este caso, Paraguay es muy atractivo, hay mucho interés, pero, por supuesto, no hay espacio para todos. O mejor dicho, los negocios que algunos pueden tener en la cabeza no son los negocios que se pueden hacer en Asunción o de la forma que se pueden hacer en Asunción. Entonces, creo que el empresariado local tiene que tener muy en claro esa evaluación de coyuntura y de lo que está pasando con respecto a esa gente que viene o que va a empezar a venir, eso lo descarto por las conversaciones que tuve, consultas que recibí durante todo este tiempo. Entonces, estar preparados y aprovechar lo bueno y protegerse de las cosas malas. No siempre la inversión extranjera es positiva. Ya lo vimos en distintos lugares, no sé, simplemente quedarse una vuelta por Marbella y darse cuenta que no siempre la inversión inmobiliaria te lleva a un buen destino. Todo es cuestión de proporción y de la forma que se haga. No, creo que más que nada es ponerle un nombre, porque el desafío es permanente, no es que uno le ponga una fecha. Y las ciudades permanentemente lo están haciendo porque la ciudad es un organismo vivo. Creo que de las cosas que inventó el hombre, la ciudad debe ser el mecanismo más perfecto y fue creado por orden espontáneo, no fue inventado por alguien, sino que se fue dando por una experiencia colectiva y esa máquina nunca para. Le podemos en algún momento, por algún acontecimiento, por alguna cosa buena, mala o una cosa traumática como es la pandemia, podemos agarrar y ponerle una fecha. Pero es un ejercicio permanente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que la gente tiene Flow, no paras de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan hd que te sentís en la cancha y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertíte en un influencer, vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971 100000. Quédate conectado con Personal. La fibra óptica más rápida. La fibra óptica más rápida. Abre tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés. Sin necesidad de ir hasta una sucursal con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital. Realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco. Tu banco a tus órdenes. Lo único imposible es aquello que no intentas. Yo encontré la solución natural y empecé a cuidarme con el plan 30 días de té guaraní. Es un producto 100% natural que ayuda a desintoxicar nuestro organismo. Tendrás mejores resultados si lo acompañas con actividades físicas y una alimentación saludable. Podés consumirlo diariamente como té o en el tereré. Empeza ya a cuidarte con la línea detox de té guaraní. El Black Friday llega a Punto Pharma para disfrutar hasta el 60% de descuento. ¡Agendate! Te esperamos en nuestros 337 puntos. En todo el país también podés hacer tu pedido a través de la app Punto Pharma. La web www.puntopharma.com.py O al delivery más famoso del país, el 6161 000. Porque en Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Es momento de cuidar eso que más amás. Por eso, te recordamos que podés realizar tus transacciones sin salir de tu casa. A través de ContiWeb y ContiMóvil. Cuidemos la vida. Juntos por un Paraguay mejor. Continental. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.